Muchas gracias Manuel, buenos días, exitosa desde Tumbes. El río Tumbes, como se había anunciado desde ayer, aumentó su caudal y llegó hasta la Plaza Mayor de Tumbes. Incluso tuvieron que reforzar con sacos las puertas de entidades bancarias que están en esta esquina de Plaza de Armas y el pasaje de Navides. Por otro lado, también el agua llegó hasta lo que es los exteriores del mercado de Abastos de Tumbes e inundó la plaza del Parque Bellavista. Aquí también subió el agua a varias viviendas de este sector. Es el caudal más alto que ha llegado hasta el momento en todo lo que va del año en este periodo lluvioso y este se ha producido no por lluvias nuevamente aquí en Tumbes, sino por las lluvias que suceden en la cuenca alta del Ecuador. Esto realmente ha puesto a malogrado totalmente más hectáreas de cultivo en el sector de Rica Playa, en Capitana, y también ha ampliado los daños en lo que es el sector de Cerro Blanco perteneciente al distrito de San Juan de la Virgen. Con esto ha aumentado la cantidad de hectáreas que están malogradas. En un primer momento el gobernador regional había confirmado ocho mil hectáreas en su totalidad. Hoy se imagina, se ha conocido extraoficialmente que se estaría llegando hasta las diez o once mil hectáreas de terrenos malogrados con, sumando la Capitana y Rica Playa, que son nuevos pueblos, nuevos terrenos agrícolas también inundados en este sector. Hoy está anunciado la llegada del viceministro de Vivienda a Tumbes. Cabe mencionar que ese es otro problema porque se ha malogrado el canal aductor que lleva el agua a la planta de los cedros y estas abastecen a treinta mil familias que están en la zona sur de Tumbes. Esperan que el viceministro firme un convenio o el día de mañana que se está anunciando también la llegada del premier, se tengan que asumir responsabilidades con actas firmadas. Han manifestado los alcaldes el día de ayer y que se asuma con responsabilidad. Se está trabajando sin ningún criterio y el día de ayer en el sector de Ciudadela, el maestro ha llegado a maquinaria del Ministerio de Vivienda donde han ingresado a trabajar en una quebrada y luego no pudieron avanzar, cerraron la quebrada. En vez de abrirla, cerraron la quebrada y felizmente que no ha llovido ayer y ojalá que no llueva hoy porque si no quitan esta tierra que han tapado la quebrada Luey, lamentablemente se van a ver inundadas familias. Y en vez de ayudar Defensa Civil y el Ministerio de Vivienda, está perjudicando a varios sectores. Entonces, por otro lado, lo que esperan también las autoridades es que se tenga más facilidad. No hay cisternas. El Ministerio de Vivienda no puede firmar convenios para que trabajen las cisternas y lleven el agua a las partes donde no haya. Ahorita en la provincia de Contralmirante, Villar, y por eso es que la población está bloqueando la vía Panamericana. Ayer la han bloqueado dos veces por falta de agua y las cisternas del Ministerio de Vivienda no están saliendo a abastecer de líquido alimento. Ese es el parte del panorama que hay aquí en Tumbes. Una pena, ¿no? Mucha agua desde el borde, cero agua en los grifos. La gente genera niveles de protesta en el norte del país. Gracias. Carlos Esteves, desde Tumbes.